Buen día viajeros, ayer no nos costamos tarde por eso no hicimos una especie de pase de día, hoy es el plato fuerte, nos vinimos para el cañón del azul así que vamos a filmar el todo el recorrido y vamos a ir comentando qué tan duro es, nos vemos en el camino. Iniciamos el sendero, nos comentaron que son aproximadamente 4 horas tanto de ida como de vuelta, la dificultad es media alta así que vamos a sufrir un poco, ahora vamos a ir mostrando el camino y todos los lugares donde paremos que me parece que hay dos o tres puntos para descansar y para disfrutar del viaje. Ahí nos vemos. Hola viajeros, bienvenidos al área natural protegida Río Azul, Lago Escondido. Antes de visitar este lugar lo que hay que tener en cuenta es que hay que registrarse en la página oficial del área natural protegida, luego del registro se recibe un correo electrónico con la confirmación y el link de la web se lo vamos a dejar en la descripción del vídeo. El inicio del sendero comienza donde se encuentra ubicado el camping Chakrahuarton a unos 15 kilómetros del centro del bolsón. Junto a este hay estacionamiento, food truck con venta de comida y el punto de información donde además de controlar el registro explican las características del camino y ofrecen un mapa. Les recomendamos que si van a ir a hacer esta excursión para pasar el día comenzarla bien temprano entre las 8 y las 10 de la mañana. Por último es indispensable para este tipo de travesías llevar calzado de trekking y botellas de agua que podrán ser recargadas durante el camino si fuera necesario en el río ya que su agua es potable. Volvamos al sendero. Dentro de la reserva hay varios circuitos, uno de ellos es el troncal que alberga en su recorrido el del cajón del azul, con puntos de interés en el trayecto como el refugio a la playita y los pozones. El tiempo estimado para llegar al refugio del cajón es de 4 horas con una distancia de 9 kilómetros. Una vez allí se continúa la caminata unos 1.5 kilómetros más hasta llegar al nacimiento del cajón. Cumpliendo una hora de caminata les puedo decir que tiene bastante pendiente. Ya hicimos como 3 kilómetros y nos faltan como 3 más. Vamos a darle. Aprende en el tray. E. Aprende en el tray. 2 horas de caminata hasta ahora es exigente pero se aguanta si vas tranquilo venís con aire al principio fue más complicado que hasta este momento nos faltan como un kilómetro y medio más o menos para llegar al refugio ahí nos vemos primer punto, seguimos hasta el final y de vuelta vamos a entrar a la playita lo hicimos en 2 horas, media horita menos que lo previsto seguimos una hora y media más aprox 2 hasta el ron y y y vemos que queda menos ufff chequen esos colores si se van a apreciar los colores pero están zarpados vamos que llegamos miso 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 el cajón del río azul consiste en una fractura en la roca o falla donde se produce el encajonamiento del río conformando así un atractivo de gran belleza el río azul se encuentra ubicada en la región patagónica de argentina tiene sus nacientes en la cordillera de los andes al noroeste de la cantidad de bolsón en la provincia de río negro y luego de recorrer unos 40 kilómetros a través de un profundo valle desemboca en el margen norte del lago pueblo en la provincia de chubut llegamos al nacimiento del río azul chequen esto a ver si se puede llegar a ver tardamos 3 horas en llegar caminamos 10 kilómetros el último kilómetro fue el más difícil pero después es bastante soportable el camino los dejo con esta imagen llegamos al cajón del azul estas son las vistas del lugar no sé qué tan bien se verá por una cuestión de luz pero es imponente de acá nos vamos a ir a otros puntos que hay para parar que estamos adelante ya volviendo así que vamos a estar filmando la vuelta también nos vemos adelante gente íbamos a ir a los pozones como les había comentado pero si pueden ver ahí es en ese lugar y hay bastante gente la verdad que no queremos estar amontonados preferimos venir acá donde en esta playita de piedras no hay nadie estamos solos y el agua se ve bastante copada también una vez que terminemos el trekking vamos a dar nuestra evolución de lo que nos pareció el venir hasta acá y si realmente vale la pena el sacrificio de la caminata el esfuerzo y demás el lugar es increíble el lugar es increíble sí es muy lindo creo que podría estar un poquito mejor señalizado sin embargo como les dije antes más tarde les vamos a dar una devolución de lo que nos parece el camino nos vemos en un rato nos vemos en un rato en un rato nos vemos en un rato y su precio para que tengan en cuenta en enero del 2021 era un valor de 1200 pesos por persona el cual tiene incluido el uso de cocina duchas con agua caliente y además ofrecen venta de comidas caseras y hay una proveeduría variada la zona de acampe se encuentra disponible a las orillas del río azul rodeado de tranquilidad y belleza y 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 tensión en este sendero con este o terminamos la caminata así que ahora nos vemos en el auto para cerrar el vídeo y para darle nuestras impresiones de lo que fue este día de trekking porque ya son las 4 de la tarde alrededor las cuatro son así que tenemos dos horas hasta el ingreso que es en huarton y ahí nos despediremos de ustedes así que nos vemos en dos horas llegamos al final del sendero y del vídeo en cuanto al sendero lo que tenemos para decir es que la vuelta a los últimos 20 minutos que van desde la pasarela hasta el inicio del sendero es matado es matador estamos cansados o porque es matador costó bastante en cuanto a la vida no la sufrimos tanto y el lugar que más me gustó fue la playita se pudo disfrutar un poco más del río no había tanta gente estaba mucho más tranquilo esas dos horas nada más del ingreso a nosotros nos pareció ese lugar el más lindo el más relajado vale la pena venir si vale la pena venir al menos una vez si están acá en el bolsón es un día vengan temprano para que puedan aprovechar el día nosotros estuvimos acá a las 9 a las 12 estuvimos en el nacimiento de del cajón comimos ahí y demás ahora hemos estado ahí una hora y media en total después bajamos el cajón conocimos un poco estuvimos un rato después bajamos a la playita antes pasamos por los pozones que bueno vieron que no pudimos siempre estaba lleno de gente nos vemos cada media hora la vuelta y bueno cuestión de que salimos desde el nacimiento hasta acá pareciendo paradas y firmando salimos una y media y son las seis y veinte de la tarde así que para que lo tengan en cuenta yo creo que si no están como nosotros filmando sacando fotos llegando a las 10 acá estaría bien siempre y cuando tengan un buen ritmo de caminar bueno con toda esta información me despido de ustedes espero que se haya gustado el vídeo si es así regalarnos un like como siempre a compartir los vídeos y el canal suscríbanse para que sigamos creciendo y nos vemos en una nueva aventura